El tema de la inserción de las mujeres en el ámbito de la investigación social siempre ha sido en un país como Guatemala un reto permanente, ¿verdad? Un reto en muchos sentidos, ¿verdad? Porque primero las asimetrías en los procesos de formación que cada vez se van disminuyendo las brechas realmente, ¿verdad? Pero es muy estratificado, concentrado en grupos de población de clase media parativa. La investigación dentro de esos estratos no es tan, investigación social no es tan interesante, están en otros espacios, en otros temas, ¿verdad? Y es comprensible. Entonces, como no se promueve en la investigación, está el recurso de la consultoría, ¿verdad? Que es como una forma de garantizar si se hace bien, ¿verdad? Puedes hacer muchas consultorías sobre tu mismo tema. Pero hay todólogos y todólogas, ¿verdad? La consultoría ha sido un nicho de oportunidad para las mujeres porque los investigadores hombres no siempre están tan dispuestos, a menos que sean investigadores de muy alto nivel, a recibir pocos salarios o pocos honorarios, más bien, por un esfuerzo gigante que normalmente requieren la consultoría. Porque tienes que hacer casi, casi en tres meses lo que haces en un año. Ese es el tipo de cosas que aceptan las mujeres en un país como Guatemala, ¿verdad? Y ahí ocupan un nicho, además de las políticas de inclusión femenina, ¿verdad? Entonces, y si además le agregas a esto población indígena o poblaciones LGTNICU, entonces todo esto tiene como un embudo que va enfocando a grupos de población que yo estoy feliz y me parece correcto que estén ahí, pero me preocupa que sea a través de un proceso que no forma investigadoras, ¿verdad? Si no, personas que tienen una opinión informada acerca de los temas, pero a los cuales no se les ha podido dedicar el tiempo suficiente para profundizar. Pero esa es la realidad de este país. Entonces, me parece que es un espacio del mercado laboral que cada vez más ocupan las mujeres. Eso me gusta. Yo creo que ha habido cambios en los últimos 10 años, 15 años, insuficientes. Estamos empezando, digamos, la buena noticia es que hay una mayor participación y que se refleja en la presencia, en reuniones, en la intervención informada de las mujeres y a sus propios procesos también de organización social. Lo cual en su conjunto es un indicador muy positivo del avance, pero somos pocas. Es decir, inclusive a los jóvenes con los que trabajo, parte de la enseñanza es a que reconozcan su esfuerzo y lo respalden sistemáticamente. Porque en este país hacer un currículum para poder participar en becas, para poder tener acceso a algunos empleos, la verdad es que no es fácil para la juventud. Las situaciones hoy día del acoso, por ejemplo, cambian, ¿verdad? Sin embargo, todavía noto la dificultad de hablar del tema. Entre colegas, entre colegas, entre mis propios estudiantes y en algunos casos hasta colegas que han sido participantes en nuestro programa de pasantía, en el CED. Y es algo que hay que enseñar y fortalecer aún más, porque el acoso no es un asunto pequeño y tiene manifestaciones diversas y no hay forma de controlarlo, ¿verdad? Entonces, si hay formas de establecer nuevos parámetros de relación, eso promovemos también en CED, ¿verdad? Para que hombres y mujeres jóvenes se sientan cómodos. Ahora, ¿qué me motivó muchísimo? Te voy a decir que una mentora fundamental en mi vida fue mi madre. Fue una mujer muy, estudió ópera maestra, estudió física y matemática, se dedicó a la docencia universitaria y de pregrado, y cuando se jubiló estudió Derecho, ¿sí? Nos dejó siendo abogada, ¿verdad? Y se dedicaba en ese pequeño espacio a trabajar con las mujeres que son víctimas de violencia, para asesoría jurídica. En un pequeño espacio muy modesto, pero en el cual se sentía feliz a los 70 años, ¿verdad? Cuando ya había logrado terminar la carrera de Derecho. Entonces, no tenía que ir muy lejos. Yo debo también reconocer la figura de mi padre. Pero fue un hombre para otro mundo, para otra época, que fortaleció a una mujer, enseñándole que tenía un lugar desde que era niña. Ese amoroso acompañamiento y cuidado hasta el último día de su vida, también debo decir que fue fundamental para tener la fuerza interior, y no la sensación de vacío o de ausencia, sino que tuve la suerte de contar con él, y sus ideas, y su cultura, y su educación, y toda su visión del mundo, ¿verdad? Esto es algo que hago porque me gusta. Sí, porque soy esencialmente maestra. Porque siento adentro de mi corazón y de mi vida cotidiana la necesidad sistemática de enseñar. ¿Cómo imagino? ¿Qué hago? Yo comparto lo que sé. Genuinamente jugar. Uno aprende y aprendemos todos, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importantísimo en el cómo, ¿verdad? Porque no es el resultado que vas a tener de una investigación en particular. Es el momento en el que se encuentra este estudiante, mujeres y hombres, insisto. En la formación para pensar. ¿Sí? Digamos que el tema puede cambiar, pero es el desarrollo de la autonomía metodológica. Porque no importa que le toque vivir más adelante, si sabe cómo hacerlo bien. Ese es el asunto. ¿Verdad? Que no dependa del maestro, del gran doctor o del mentor, sino que desarrolle su seguridad personal y la autonomía conceptual y metodológica suficiente. Yo veo jovencitas, poco tímidas, que me hablan hasta de usted, terminan hablándome como corresponde de tú, que van conmigo a reuniones de presentación de libros o qué sé yo, que en principio se mueven en el perímetro por atrás. Y luego les enseño, las presento con mis compañías, ta, 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 ta. Es la introducción. Y luego yo me quedo tomando café y son ellas las que fluyen y las que además identifican oportunidades. Y me van a llamar o me dicen, mire, fíjense que aquella persona, tanta cosa o sea etiqueta, combinan ya su experiencia de fluir socialmente en esos espacios con la identificación de oportunidades, con la necesidad de interconectar, de formular comunicación entre grupos y de encontrar su propio lugar. Ya estamos viendo el futuro. Hace 10 años, estamos viendo ahora el futuro. ¿Sí? Jovencitas que formaron parte de eso, de ese programa, hoy están siendo parte de los programas de CEGEPLAN, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Están siendo funcionarias oficiales de proyectos y programas del Sistema de Naciones Unidas. Han trabajado en la SICA, en el SICA. Están en diversos ministerios. Están dando clases. O sea, tengo una compañera que estudió, que estuvo con nosotros tres años y hoy está en el Sensus Guru, en Washington. ¿Sí? Lo que puedo decir es que ya estamos viendo el futuro. Es que cuando uno ve el presente y el futuro, yo te estoy diciendo que ahora viviendo el futuro de un presente soñado hace, no sé, hace ya casi 15 años, 18 años, pero en el 2010 para acá. Yo creo que hay algo que cada vez más estamos tomando conciencia. La migración se basa en problemas estructurales que no van a modificarse y que no existe evidencia de un cambio suficiente como para que alteren la decisión de la migración en la cantidad y en la forma que ocurre. ¿Verdad? La gente come todos los días. Necesita resolver los problemas de la salud, de sus hijos, de sus padres, de sí mismos. ¿Verdad? Entonces, esa es una demanda cotidiana en un contexto verdaderamente carente de oportunidades. Entonces, el tema de la migración o la movilidad laboral en general es una ruta. ¿Sí? Es una ruta porque hay interdependencias entre países y regiones. Y los mercados laborales tienen, en la dinámica de los mercados laborales, que la oferta y la demanda tienden a aproximarse y a buscar cierto balance. Creo que un asunto muy importante es comprender el rol de las mujeres, esposas o parejas o familiares de los hombres migrantes que se van en una situación irregular. Y hemos estado trabajando también en otros estudios, en algunos estudios recientes, ahorita en enero, ¿verdad? Para entender qué podemos hacer. Y claro, las mujeres que se quedan han estado trabajando, incursionando en un mercado que ya no tiene hombres. En el mercado agrícola, en la mecánica, si me entiendes, están ya en actividades que históricamente no ocupaban. Aprendiendo a cambiar llantas, a arreglar los autos, a reparar televisores, hasta con purgadoras, o teléfonos celulares en un nivel más mínimo de conectividad, etcétera. Sí, pero sobre todo trabajo agrícola. Las mujeres están entrando a una nueva dinámica en el mercado laboral nacional. Si logramos aumentar la circularidad de la fuerza de trabajo y vivencio. Creo que muchos vacíos que hoy todavía forman parte de los riesgos de una migración irregular podrían atenuarse o disminuirse cuando no desaparecer, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando ya en un proyecto que quisiera, que se va a enfocar en liderazgos femeninos de mujeres rurales y suburbanas para el fomento de esto en los hijos. Si no, ya sus maridos no están, ¿verdad? O muchas, porque se parte de eso para trabajar con ellas, esposas o parejas de inmigrantes o de familias, mira. Entonces, ¿cómo trabajar ahí en ese espacio familiar? Entonces, aprovechar para la formación en educación financiera, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto de la campaña política que eligió el nuevo gobierno, ¿verdad? El gobierno actual. Yo me quedé sorprendida, pero emocionalmente sorprendida y gratificada y agradecida con la vida de haber llegado a esta altura de mi propia existencia y todavía haberlo. Te lo juro. En aquellos, en aquellos, en aquellos, en aquellos asuntos, ¿cómo se llamaban? Ya no me acuerdo cuando se quedaba la gente y dejaba, no dejaba circular para cien días haciendo resistencias diversas a lo largo de todos los caminos de este país para evitar que estropearan la infección del presidente actual. Es que fue lo mejor, porque sin duda el pensamiento de los pueblos mayas, carífunas, chingas, francamente son profundos. Yo los había escuchado muchas ideas y muchas bondades de esa manera de ver el mundo de hombres. pero en esta oportunidad brincaba la emoción de oír a las mujeres, jovencitas, liderazgos femeninos, empoderados, pero con un brillo propio impresionante. Y así es que desde la estructuración de sus ideas, el contenido de sus mensajes, la emocionalidad, la postura, el lenguaje corporal, todo, todo era comunicación de futuro, ¿me entiendes? De ver para adelante. Y esas son las mujeres que están en sus comunidades en este país orientando el quehacer para adelante. ¿Verdad? Y yo, feliz. Todavía lo vi. De veras. Es genial.